Segundo Cují, presidente del gobierno comunitario de Bayucí San Vicente de la parroquia Calpi, indicó que la comunidad se encuentra con malestar por la contaminación que viene realizando la salud a los habitantes y que ocasionan los hornos de cal. La comunidad de Bayucí San Vicente ha salido hoy día para hacerse ver el malestar que sentimos dentro de la comunidad, especialmente en la cuestión del ambiente. Lamentablemente, dentro del territorio de Bayucí San Vicente, tenemos tres locales de hornos de cal que empiezan a causar inconvenientes en la salud de nuestros habitantes. Últimamente, en un recorrido realizado por la comunidad, hemos encontrado polvo, hemos encontrado partículas de color amarillento que quedan impregnados en los techos, en las ventanas de las casas de nuestros habitantes. Y otro factor grave también es que todos los comuneros empiezan y empezamos a sentir un olor a combustible quemado. No sabemos de qué tipo de combustible es, pero que lamentablemente son problemas que de poco a poco viene afectando a la comunidad. Indicó que han acudido al Ministerio del Ambiente, donde han manifestado que no se encuentran dentro de su competencia, donde solicitó el apoyo necesario a las autoridades pertinentes para que den solución ante la contaminación del ambiente en el sector. Momentos en que hemos empezado a sentir problemas ambientales en la comunidad, lo que hemos hecho es tratar de conversar con las autoridades competentes. Entre esos es el Ministerio del Ambiente. La persona encargada me supo manifestar que está fuera de la competencia de ellos, y la competencia es del gobierno provincial, a través del Departamento del Ambiente. He puesto también el documento al IAM, no tengo ningún pronunciamiento. Debo recalcar y ser claro en el asunto, hace algunos meses, cuando una de las caleras estaba en proceso de trámite para el permiso de construcción, nos reunimos con la ingeniera responsable del Departamento del Ambiente del Consejo Provincial, quien supo manifestar que igual ellos no pueden quizá hacer nada al respecto, y que nos dio a entender que fácilmente pueden construir las caleras. Además, la comunidad tiene una resolución para que los hornos de cal no funcionen en la parroquia Calpi, donde 450 habitantes de la comunidad son afectados por la contaminación de los hornos de cal. Nosotros, como gobierno comunitario, hemos decidido dos puntos concretos que lo venimos dando a conocer a cada uno de los propietarios. El uno es la suspensión inmediata de las actividades, es decir, la producción de la cal. Y el otro es que ellos busquen la reubicación de los hornos a otros lugares donde no pueda contaminar al ambiente. De ser posible que estén ubicadas fuera de la parroquia de cal. Bayucís San Vicente, estamos alrededor de 450 más o menos habitantes que estamos siendo afectados por esta cuestión de la contaminación de los hornos de cal. Para que den oídos a los reclamos que estamos haciendo como gobierno comunitario, porque sabemos y estamos conscientes de que de día a día este tipo de problemas va a seguir acumulando y va a seguir causando más problemas. Y lo que nosotros queremos es evitar que a futuro nuestros hijos, nuestra familia tengan problemas de salud. ¡Gracias!